check one key vamos a adherir una llave en el cual es el procedimiento con el equipo x tool one key programming no esa llave no está programada entonces vamos a adherir primero vamos a hacer el procedimiento y vamos a leer el pin code y vamos a entrar en dart es un dart 2015 es llave de fobic y vamos a leer el pin code, el pin code es 8417 vamos a programar llaves vamos a poner la llave en inyección en on lo estamos haciendo con techniful ponemos el código programación exitosa y la otra llave la llave que está original new key, new llave entonces sería todo, es un dart 2017 techniful y y y Gracias.